Y la neta, todo esto está, son ahora sí que el panteón, así es un panteón. No manches, oye, entonces vale más ir que estar con vida aquí. ¿A dónde nos vamos? ¿Para acá? Para acá, para acá. ¿Qué creo que es puro? No, la gente, pues se viene que no tiene trabajo, se viene aquí, aquí la rata. A pedir jala de que viene, no sé, alguien manejando. Y sube, ¿te importa dónde? Sí, no, aquí. Se pelean casi. No, sí, se agarran porque, ¿qué no ves? Que llega una troca y si hay 10 personas, todos se quieren subir. ¿Dónde está? Hasta cantante salió. Hasta cantante salió. ¡Ey, cómo ando mi bandera de México! Bueno, bueno, también de Estados Unidos. Padrinos y madrinas, el día de hoy andamos desde Estados Unidos nuevamente. Ahora andamos en Texas, banda. Bueno, que la verdad es donde más se han dado. Pero, esta vez, padrinos, voy a bloguear un poquito de todo, raza. Ando en un pueblo que se llama el Pueblo de González, Texas. Es un pueblo con mucha historia. Es un pueblito muy, muy clásico, no sé, o sea, cómo explicarlo. Así que, padrinos y madrinas, acompáñenme a esta aventura, a este pequeño blogueo, en donde estaremos viendo y conociendo banda chidota. Y también esperen otro video que ahí lo voy a tener por el canal. Y vamos a darle banda, del barrio para el mundo. Madrinos, madrinas, ya nos vinimos del pueblito donde andábamos. La neta ahorita vamos, ¿dónde se llama? ¿Cómo se llama dónde vamos ahorita? Para la orilla de Austin, Texas. La orilla de Austin, Texas. La gente que no sabe qué es una orilla, son 60 minutillos. Como unos 20 minutos fuera de Austin. Sí, como 20 minutos fuera de Austin. Ahorita acá el compita, pues nos dio un ride. Acá ellos también hacen videos, son creadores de contenido de este lado, por si los quieren seguir. Ahorita les voy a bloquear un poquito de todo, ahí para que ustedes vayan viendo el camino y vayan ahí guachando qué rollo por acá. Vamos a darle. Padrinos, pues ya llegamos aquí a Dell. Dell, Texas. Y estamos, pues, se puede decir que cerca de Austin. Y, pues, aquí el compito ya nos trajo un ratito. Y ahorita vamos para Austin, a la ciudad. Para la ciudad, para la city. Pues, vamos a ver qué encontramos y con qué nos encontramos. Porque ya saben que nos encontramos con cada personaje también, banda. Saludos a toda la banda, a los regios, a todos los mexicanos, a todos los latinos que andan también por acá, cotorreando y echándole ganas a la vida como debe de ser. Madrinos y madrinas, ahora ya estamos acá con el compita, el lagunero, desde... ¿De dónde es acá? Es Austin, Texas. Acá andamos en Austin, Texas. Carnal, la comida, ¿qué tal está acá? Pues, fíjate que la comida, ahí sí te va a fallar un poco porque no hay nada como la comida de México, los taquitos de trompo, los piratitas, de arrachera. Pero, pues, te voy a llevar a ver, a que tú le des el gusto bueno porque... Ya llegamos a... ¿A dónde llegamos, carnalido? Aquí andamos en Austin, Texas y nos vamos a aventar unos burritos gigantes del Cabo Bobs. Ajá, y nomás. Oiga, ¿qué estás a dieta? Estoy a dieta con Coca Light, por favor. Este, no somos los Big Fashion, ¿qué onda, carnalido? Acá les presento un compito también. Y, pues, vamos a probarlos, los burritos, acá en Austin, Texas. Están a Sinótera. No manches. Aquí, ¿qué onda? La bronca va a ser que no sabemos hablar inglés, esto, mano. Este va a ser un peor peluche. Pero ustedes tranquilos, déjenme la una. A ver, ¿cómo la va a ser? Open English y Duolingo, en la espalda. ¿Cómo les voy a decir si quieres un burrito? Excuse me, sir. Burrero. Un burrero. Un burrero. Para llevar. Para llevar. Este, nada, si saben. ¿Saben algo? No. Tú sí. Ya, ya sí. Este gato sí. ¿Cuánto vale, carnal? Mira, aquí, ¿cuánto vale el burrito, cuño? Más o menos. Precios. 10. 10 dólares. Te lo dan en Pachabote así, le echas la carne que quieras y ahí te van diciendo lo que quieras que tú le eches. ¿Puedo hacer un small dinner? Habla español la dueña y me hizo gastar mis 5 dólares de inglés, toma, no. Y allá, macamole, queso. A ver, tú pídemelo porque yo no sé. A ver, ¿de qué quieres? De lo que caiga, tú púmeme lo que caiga. ¿De cuál arroz? ¿Del blanco o del otro? Del white. ¿Del blanco? ¿De esa manera? ¿Cebolla, cebolla, cebolla? Mira, guacha, guacha, que no lo pueden doblar. Ah, no manches. ¿Tiene un Pachabote? Vamos a probar los burritos, famosos burritos que nos recomendaron. Estos mitad y mitad me lo prepararon, yo no lo preparé todo, vamos a ver si me lo hicieron bien o le puse un trozo de más por acá, va, a ver. Esa tortilla es sabor cilantro. Está muy rico. Está muy bueno, banda. Está muy rico. La güera sí come salsa. ¿Sí te gusta el picante? Más o menos. Padrinos y madrinas, encuentro desde el Home Depot. Andamos aquí, te vamos a enseñar tu mano, donde la banda llega a pedir trabajo en las mañanas. Yo aquí empecé hace 14 años, me venía todos los días en la mañana a pedir jale. Toda la gente, pues se viene que no tiene trabajo, se viene aquí, aquí la rata. A pedir jale, de que viene, no sé, alguien manejando. ¿Y sube, está en corto o no? Sí, no, aquí. ¿Se pelean casi? No, sí, se agarran porque ¿qué no ves que llega una troca y si hay 10 personas, todos se quieren subir? Ahorita nos vamos a poner allá tu mano y vamos a ponernos ahí a ver si nos quieren levantar para ir a trabajar. No, ahorita traigo mucha hueva a día a trabajar. Son especiales, los que trabajan aquí, les gusta. ¿Cuántas horas, peluche? ¿Cuántas horas, cómo, a ver? De 4 a 5 horas. Nomás quieren trabajar. Sí, pero tienes que invitarles el almuerzo, una hora de lonche. Oh, y temprano porque tienen que echarse un seisito. ¿Cuánto ande ahorita el día de ellos, la neta? Pero antes andaba en 100, ahorita además se quedan a comer. ¿Y el día es de 4 a 5 horas? Ellos quieren, es que quieren nomás 4 a 5 horas. ¿Aquí, por ejemplo, hay más mexicanos? Aquí, no, de todo. Honduras, Guatemala, salvadoreños, Nicaragua, hay muchos camaradas de Nicaragua. Pero aquí nos vamos a poner a ver si nos dan trabajo. Necesitamos jalar también nosotros. Yo, yo, la neta, yo cobro 100. ¿No te robas esta mano? No, pues eso me lleva a Maicena. Pero se transforma en Atole. ¿Qué dice, ma? ¿Qué onda, padrero? ¿Cómo andan? ¿No has pedido nada o qué? No, está ahí, está ahí. ¿Está ahí calmado, edad? ¿Cómo andan? ¿Qué dice? ¿Ahorita cómo anda el día ahorita? 150. ¿150? 150, nada más. Está bien, está bien. ¿A qué horas, a qué horas? No, dos días. Yo a veces me dobleteaba, Maic. Ah, neta, se lo juro, oye. Me venía a las 5 de la mañana. Si salía una mudanza, en dos, tres horas, me volvía a poner aquí. Sí. Hay un ruso que en octubre y noviembre junta gente para que regales flyers para las luces de Navidad. Para que vean que no le estoy echando mentiras. Me llevó a una colonia privada, güey. ¿Cómo se dice? ¿Tú sabes cómo se dice suegra en ruso? No. Estorbo. Bueno, prosigue. Nada, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Pero si te voy a dejarle de planta ahorita o nomás este... Si estaba jalando o no. Jale de planta. ¿Qué planta es usted? ¿Un árbol? ¿Cómo ves tomando? Es que yo me pago por chiste, don. ¿Cómo ves? No, pues, para compadre. ¿Les gustan los chistes? ¿Le ha contado un chiste? Doctor, ahorita es uno de doctor. ¿Uno de doctor? Después ahí llegué con el doctor y le digo, doctor. Es que cada vez que escucho comida, me excito. ¿Ve esta? Y me dice el doctor, ¿le pasa muy a menudo? Bueno, yo cobro 150 por chiste. Yo lo bendiga, don. Y espero que consiga mucho jale. Le van 100 varillos para el primer. No. Si hay mucho mexicano que va a las producciones y si se roba mucho material. Oh, sí. Sí, de hecho, yo he comprado muy ya. Bien, bien. ¿Y usted? Eh, andamos buscando jale. 150. Andamos buscando trabajo, oiga. De lo que sea. Nosotros cortamos yardas. Tarremos la casa, tarremos la casa, lavamos trastes. Cuidamos. No, 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 no. Este fue el huevo. No, no, menos. 150 a dos horas. ¿De dónde es usted, oiga? San Luis Potosí. Ay, muy bonito. Muy bonito San Luis Potosí. Ay, le va. Muy bonito San Luis Potosí y sus playas. Eh, no tiene playas. Son los baches, va. Son los baches. No nos ocupa ahí de perder a andar repartiendo tortillas. No, no subimos. ¿Nos subimos? No, no, no. ¿Cómo va esto, hermano? ¿Nos subimos o no? Ahí está ando muy cansado, cariño. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado, la neta. ¿A qué le repita? Acá es un panteón. Allá se quedan los hombres. ¿Ahí es un panteón? Sí. Qué miedo. Cuatro, cuatro, cuatro. Ey, ¿y no se puede entrar al panteón? Sí, vamos. Sí, está bien. Quiero ver un panteón de acá. Vamos. Carlos, saludos, que andan aquí. Sí, a gustito. Por favor, mi mamá me va a pegar. ¿Eso es todo? ¿Cómo anda, Mike? Bien, bien. ¿Qué dice, carnal? ¿Todo chido? Eso es todo, carnal. Haciendo la lucha. Haciendo la lucha. ¿Dónde eres, carnal? ¿Dónde eres? De la NASA. ¿De la NASA? Sí. ¿Por qué andas en el avión, ma? No, venimos, porque aquí le digo a este camarada viene de México, que aquí yo... ¿Quién viene de México? Yo venía aquí a Pinsale. Sí, es como de aquí, ¿no? No, se me... Excuse me. Excuse me, sir. Esa. ¿De dónde es usted, Mike? Nicaragua. Nicaragua. Ah, Nicaragüense. La boca rifa. La gran te rifa. ¡Muere! Me pregunto, ¿dónde está? Este es el cantante. Hasta el cantante salió. ¿Hasta el cantante salió, don? Temerarios, los temerarios. ¿Cómo dice? ¿Pero qué? ¿Cantas o también rapeas? Mmm, también rapeamos. Vamos a tirarle pa' la granfa, como hay que rifa. Pero ya tú sabes, ya tú sabes, fumamos y acá... Nosotros no fumamos, nos quitamos la camisa. Pero yo no sé, pero ahora quién improvisa. Yo, el cuco. ¿Cómo es que dice? Dice, soy brunco. Nadie sabe, pero yo lo busco. El pesito, buscando, chambeando. Ejodipo, yo siempre me lo busco. A mí me da mucha curiosidad entrar a un cementerio acá. A lo mejor a ustedes se les hace normal. Pero pues allá son montones de tierra. Aquí yo he visto que una lapidita. Porque una lapida es una chinita que corre muy lápilo. Así que vamos a entrar a un cementerio, raza, después de cotorrar con toda la banda. ¿Se portaban chidos estos vatos, eh? Sí, sí, sí. La neta. De primero como que no querían y trae talento, eh. Trae talento, trae talento, rapea. Él se ve que es gabacho, ¿no? Él se ve que sí es de acá, ¿o no? Como cubano, ¿no? Así pareciera. Como puertorriqueño o algo así. Sí, ¿a que sí? Cubano. Padrinos, ahorita vamos a entrar a un cementerio. Ahorita estoy blogueando todo lo que se pueda, raza. Eh, voy a sacar unos videitos de aquí, de acá, perrones. Voy a sacar los compitos también de laguneros. ¿Sabías que aquí en Estados Unidos valemos más muridos que vivos? ¿Cómo? Como 14 mil, de 14 mil a 16 mil dólares. ¿Morir? Sí. ¿En servicio de la funeral? ¿No? ¿En serio? Sí, en serio. 14, 16 mil. 14 o 16 mil dólares. También depende el lugar. Si lo quieres más cerca de allá, te cobran más. ¿Y por dónde se puede pasar? ¿Aquí? Por aquí, por medio. Ok. Y la neta, todo esto está, son ahora sí que el panteón. Así es un panteón. No manches, oye. Entonces, ¿vale más morir que estar con vida aquí? Sí, sí sabe. Muy caro, muy caro. Yo siempre he dicho, no tiene nada que ver con este tema, pero siempre he dicho que la gente de Estados Unidos, o los niños desde pequeños, son más inteligentes que los mexicanos. Ajá. Porque desde niños saben hablar inglés y uno no. O sea, claro. Eso sí. Son más inteligentes porque saben hablar inglés. Mira, vamos saliendo del cementerio, Carmen. Y dónde se irá acá, mis compitas, va. Planeta. Mira, si te llegas a morir, que no ahorita, esperemos. Sí. Este, ¿dónde te gustaría que te entrenan? ¿Aquí en Estados Unidos o en México? Mira, yo le dije a mi morra, le dije el día que cuelgue los tenis, le dije tírame para el barranco y échame un bulto de cal para no leer. Tú no vas a pagar 14 mil. ¿Está canijo o no? Pues yo pienso que, pues aquí, pues aquí están mis hijos, aquí está mi esposa. Y, pues... Acá tú también, supongo que aquí. Sí, sí, pues aquí ya. Ya hay mucha gente que, pues ya nunca, no sabemos si vayamos a volver a nuestra, a nuestra tierra, pues. Está difícil, este, soy americano, pero, pues andamos echándole ganas. Madrinas, madrinas, ahora estamos desde la ciudad Austin, Texas, que ya viene siendo el centro, ¿verdad, carnal? Aquí es el centro, aquí es la famosa calle 6. La famosa calle 6. ¿Por qué calle 6? ¿Por qué es famosa? Porque están todos los bars, así, bien juntitos. Para la gente que no sabe qué es bars, son bares. Son bares. Sí. Y cae toda la raza, pero en la noche. Pero aquí se llena de... Todo. Mexicanos, este, cabachos. Mucha loquera. Mucha, todo, de lo que, todo lo que quieras encontrar. Aquí lo vas a encontrar. Aquí lo vas a encontrar, es la calle 6. Y esta es la calle 6. Ahorita estábamos platicando, me decía que aquí hay muchos homeless también. Homeless, sí. Ahí se ve que a lo mejor hay alguien, o sea, que se queda alguien ahí. Ahí se queda. Porque se ve su... ¿Cómo se llama ese el... El Lipping. El Lipping, ándale. Este club es muy conocido, se llama Malavida. Ajá. O Malazanta, Malavida. Y aquí viene mucha gente mexicana. Ajá, pues ahí está la bandera de México. De la patria. Ahí me dicen el himno nacional. Sí. Porque si me caigo, retorno en el centro de la tierra. Ajá. ¿Quién piensa que Estados Unidos nomás muestran lo bonito? Entonces, vamos a mostrar la realidad. Nosotros mostramos lo que es, todo lo que habla Chidote. Y este bar en las noches, pues se ponen. Es open, no es club, ¿verdad? Ya. ¿Qué? Sí. ¿Qué, hijo? ¿Qué horas abre? Mira, amigo, está bañando uno, mira, hermano. A ver. Se está echando un baño, mira. ¿Dónde? ¿Esa qué? Sí, hace todo el baño. Vamos por ahí. Mira, mira, hay una. Ah, sí. Pero aquí sí está cerrado. No, no, no se puede. Y vamos a ver qué tal. Si no se ponen, a ver si no se ponen muy roñosos o... Arreglamos papeles, mijo. Lo estás grabando, nomás déjate querer. Y se arreglan papeles fácil. O sea, casi latinos no hay que estén en la calle, en situación de calle así. Sí hay, nada más que... Son menos. Los conoce de las orejas y no traemos a las orejas. Ok, ok. Pero sí hay mucho latino que... ¿Este qué rollo, carnal? ¿Es un río? ¿Es agua negra? No, no, es un río que viene de allá de... Mira, ¿qué es? De más arriba. ¿A dónde le vamos? ¿Para acá? Para acá, para acá. Yo creo que es por... Es que más acá está el río. Mira, ahí hay alguien viviendo también para allá. Mira, por ejemplo, ahí dice... Alcohólico... Se prohíben bebidas alcohólicas. Ah, ¿cómo sabes? No, pues es que... Es que ahí dice... Es español, también. Allá ya se juntaron más, acá hay más. Sí, hay mucha situación en calle, carnal. ¿Pero que hay una entrada, gato? Pues vamos a ver si no... Vamos a ver si no nos dice nada. Y miren, de hecho, ahí están unas casas de campaña. Que no nos podemos molestar. No podemos molestar. Y ahí están lavando ropa. Sí, en la noche aquí, este... De hecho, a diario salen las noticias que... Pues aquí, que... Riñas. ¿Roban o cosas así? Sí, pues que no ves que ahí está el club. Sale la gente de ahí tomada para... Borracha y todo. Porque aquí andan haciendo... De las suyas. ¿Para allá qué es? Voy a ver nomás a ver qué hay. Vamos a hablar de a ver qué. Nomás qué es. Me da curiosidad. Yo no me voy a quitar más de... Me curioso. Chamarras, tiradas... Mira, hay muchos... Muchos corchos. Mucha agua. Para allá, para allá hay más gente. Allá hay gente. Ahora sí que viviendo gente. Más en situación. Padrinos y madrinas, la neta. Este fue un pequeño recorrido. Fue un pequeño bloccito en la ciudad de Austin, Texas. En donde, pues, ustedes vieron cómo se gana el pan de cada día. Es acá la racita que, pues, viene a luchar el sueño americano. Que dicen, dicen, ahorita vino alguien a tomarse una foto. Y dicen que esta zona es peligrosa. En la noche. En la noche. Y ahorita, pues, se vio también algo ahí de riesgo, la neta. Y, pues, miren, la gente aquí está bien... Bien avionada. Mira. Ahí viene otro compa de él, mira, ahí atrás. Ahí viene su compita. Y a toda la bandera, muchas gracias por seguirnos. Suscríbanse, activen la campanita. Y ya se la saben, del barrio para el mundo. ¿Sí o no, carnal? Mira, el poche es así, se va a ver cuando tenga la visa. Sobre, banda, del barrio para el mundo. Chidote. Voltea, carnal. ¿Carnal? No, voltea, pero para acá. No para allá. No se va. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.